¡Suscríbete! No, creo que no teníamos nada Si mal no recuerdo Vaya, ya se pegó Ah no, ahí está, ahí viene Viene, 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 ya listo Dice acá que no hay nada Que tenga que pensar respecto a eso Bueno, ya hablé con la Súper señorita Ya vi que es lo que había ahí adentro Este chiquillo Ya me dijo lo que sabía No sé a donde más ir O sea, solamente se me ocurre irme a la oficina Porque para ningún otro lado Ay, qué sensual el hombre, Dios mío Oh, sí Qué hermoso Bueno, vamos a seguir Ahí Para allá no puedo ir Para allá ya fui También puedo caminar para allá Pero ahí tendría que ir a hablar con Con la nadie Así que vamos a ver Si me subo a mi auto Preferiría un Cadillac amarillo Pero tampoco puedo quejarme Oye, ¿qué te pasa? Es rojo, es hermoso ¿Has hecho todo? Preferiría un Cadillac amarillo Pero tampoco puedo quejarme Entonces no me puedo ir precisamente ¿Qué tendría que hacer ahora? Voy a revisar las súper notas Notas A ver Ahorita Patitas Velos Está bonito el rojo ¿Qué quiere que diga? Es cierto, viste Patitas sabe Patitas sabe Vamos para allá Acá está el Rino Mi amigo el Rino Trabaja para gente mala Este guayo Ovio discutir Medio weón Tamina Contraída por romance De su padre con Mary Ok Pobrecito Él era bueno Pero dijo Pistola en caja fuerte ¿Tenía algo? Ah, le tenía miedo a algo Todavía no puedo hablar con el perro Ahora que lo pienso ¿Dónde está? Este perro Promesa del boxeo En el gimnasio de Dom No se le ha visto Desde la muerte De quien sabe Escucho pasitos A ver Voy a preguntarle a mi chiquilla Que es tan simpática ella Bueno, primero a mi chiquillo Que seguramente sigue entrenando Ay, no te pegues Oye ¿Qué te pasa, animal? ¿Qué onda el juego? ¿Por qué me va a tirones? Ahí está Eso es todo Discusión entre yo y Jill Problemas raciales Sigue entrenando Problemas raciales En el gimnasio hay gente Mucho menos abierta que Dan Resulta que sé Quien hizo los grafitis racistas Arthur Tucker Sabía que era él Sabandija Cuando pillé a ese blanquito Lo pondré morado ¿Recuerdas algo más Sobre la discusión Entre Joe Dan Y Bobby Jail? Pues no Solo a Joe gritando Si haces eso Cancelo el combate Y te expulso del gimnasio No Ah, pistola En la caja fuerte ¿Sabías que Joe Dan Guardaba una pistola En la caja fuerte? Bah Imposible Odiaba las armas Espera Momento de recuerdo Cuando Bobby Jail Era adolescente Pasó un par de años locos Dejó el gimnasio Y se metió En una banda callejera Nada serio Nada serio Pero una mañana Bien temprano Se coló aquí Joe estaba currando Y lo pilló Con las manos En la masa Bobby Apuntó a Joe Con un arma Para que abriese La caja fuerte Joe la abrió Y le pidió Que metiese La pistola dentro Dejase la banda Y volviese A entrenar Yo llegué Como cinco minutos Más tarde Bobby lloraba Como un bebé Abrazado a Joe Luego se puso Los guantes Que pendeja Claro El perro No lo he visto Porque se fue Bobby Pendeja Pero ya sabía ¿Yo Dan o Joey Dan? Nadie le llamaba Joey Espera Su mujer sí Bueno Cuando la pobre murió Dejó de llamarle Puto Y se vuelve a enojar Dios mío En el tejado He encontrado Una botella De vino vacía Joe Dan Bebía Solo durante Un tiempo Cuando murió Su esposa Luego lo dejó Bueno Excepto En ocasiones Especiales Ah bueno Hay otra mancha Nueva En el piso Idea mía ¿No? Ah bueno Voy a ver Donde la mujer Más simpática Cariñosa Amable Y tierna De todo este lugar Que bueno El sombrero De la detective Patata Obvio Mi sombrero Es especial Porque solo así La gente Puede Puede Darse cuenta De mi labor Las medidas De Sonia Se detienen A los 18 años Y faltan Las de Bobby Entre los 15 Y los 17 años Yo no quería eso Quería este de acá Ese Vaya Ese no lo he visto ¡Epa! Recuerdo ese combate Cuando Jake Era una promesa Del boxeo Jake Ah el amigo No sé caminar Ah te vi limpiarte La La Los ojitos Así Ey Te juro que había visto Que se estaba Como limpiando Los ojitos Weón Ey Ojos grandes Y sin rastro De cansancio No ha llorado La muerte de su padre O sabe maquillarse No era lo que esperaba Para atrás Chao Eso no lo había visto ya No No del todo Al menos No lo que me dijo El mono De entrevista De weekly Eso es todo No me interesa Dar la entrevista De los pendejos De momento De momento Eso es todo Nada ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde puedo ir? Me pregunto yo Iré a mirar Arriba A ver Qué encuentro Ahí Ay qué hermoso Los pasos De este Weón Ahí ya Ok ya Seguro Seguro ya no querí subir aquí Oye Oye No Ah bueno Ya Bien Ahora que ya sé El tema de la rosa Quizás piense algo más Al ver esto A ver Ahí Hasta que Un día En la azotea Supimos que lo nuestro Iba en serio Y decidimos Ampliar esos momentos El resto de nuestras vidas Me resulta tan extraño Que esté con rojito Ahí Pero bueno Mi amigo había pasado No sé si por acá Mi amigo El weekly No nada No Nada Oye Tengo miedo De que si voy Para el Para el auto Entonces Nada Que más Puedo hacer El sombrero Para ocultar Las garrapatas Oye Solo tengo Una garrapata Ya Que te pasa Y me Voy Para allá A ver De momento Estoy un poco Espérate Un callo No me detenio A pensar A ver Vamos a ver Si es que ahora Realmente tengo algo No Parece que no hay Nada Alguien tiró El bote Esa chica Creo que no es Esa Le está dando Con todo Dice Domus quería Cancelar el combate ¿Por qué? ¿Por qué? Mary está Resfriada ¿Dónde está Su pinche Bufanda? Tengo que encontrar La bufanda Según J Dom Tuvo Una fuerte Discusión Con Jane Mientras Pintaba En Oh ¿Cómo que no? Vaya Quizá no están En orden Correcto Ya Tampoco A ver Tuvo una discusión Primero Ahí Él quería Cancelar Esto ¿Tampoco? No si es Es primero La cancelación Hay una mancha De pintura Estaba esto La mancha De pintura En el gimnasio ¿Tampoco? Chale Bueno Si no me sale ahí De que todavía El perrito Es muy lindo Yo le doy Lo único malo Que a veces La gente Muy bonita Suele ser culpable Por eso Me la paso En la cárcel No mentira O la gente Muy bonita Femenina Termina Como estas En un juego Chale Aquí no somos Precisamente Extras Así que no me vengan Con cosas Wow Carga la velocidad De la luz Epa Ese perro Es bastante feo Deja de tirarte ¿Por qué Matirones? No A ver Deme un segundo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que me estás tirando? ¿Eso? Vamos a ver Deja de tironearte Vuelvo en 10 minutos No puedo pasar Hay una tablita Y no puedo levantar las piernas Ayuda No me veo a mí misma Y no sé dónde estoy Ahí estoy Hola cabro ¿Cómo les va? En serio Estoy muy atrapada En estos momentos No tengo idea ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? ¿Por qué te quedas mirando para allá? Si de todos modos No puedes entrar ¡Eeeh! ¡Oficial! ¡Oficial! Oiga 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 Espera Espera No, no Pero es para allá Espera Ahí está Oiga Oiga ¿Cómo le va? Oiga Bailemos Aquí ya La voy a cortar Hablar con algún NPC estático Al parecer No No me ha salido la cosa Como para entrar Me tiene que salir La cosa Como para poder Hola ¡Chale! ¿Quién se suscribió? ¡Bienvenido! Ay No me sale Espérate Ah Alguien se ha suscrito ¿Quién fue? ¿A quién Le doy La maravillosa Oh ¡Ay! El Kitsu le regaló Ah La Coco La Coco Coco Y ni siquiera parece Que está la Coco Pero felicidades A la Coco Coquito es nueva Azul Coquito es nueva Azul Yay ¿Al gimnasio? ¿Al gimnasio? Ah Si me mantengo aquí Me voy al gimnasio De vuelta Pero yo No sé No hay caso Si es el único lugar Al que puedo ir ¿A dónde más podría ir? ¡Puedo llamar Por teléfono! ¿Verdad? Dísela a Coco ¿Qué pasó? Coco Ahora eres suscriptora Ay Pondré mi aporte A ver Es un play La chiste Oh Que son lindos Ve a tu vehículo Ya fui a Ashron Cuando empecé El gamo play Fui al Al auto Y mi autito No me dijo nada Solamente el gato Dijo de que le gustaría Tener un auto Ceballillo Gato menso Estará muy rico Pero gato menso Oh my god Gracias Dísela a Coquito Coquito Te aviso El 16 Creo que es El directo especial De suscriptores Para que estés No me puedo mover Ayuda Ahí sí Bien Este es mi auto Y cuando voy Pa' él Lo único que dice Es como que Voy a usar el teléfono Y voy a llamar A alguien Me he quedado Tan campante Aquí No llamar Jefe de policía No sé para qué Lo llamaría Pero es lo único Que se me ocurre ahora Ayuda Capaz que estoy cometiendo Un error Pero no tengo idea Qué vas a hacer Smirnoff Joe Dunn El entrenador de boxeo ¿Sabe algo sobre su muerte? Black Sun ¿Es usted? Lo ha clavado ¿Cómo le va la vida? Oh Me encuentro bien Gracias por preguntar Demasiado trabajo Si acaso Acerca de Joe Dunn Se ahorcó Y punto Estoy demasiado ocupado Como para asignar Un solo hombre Que investigue Más allá ¿Por qué lo pregunto? La limpiadora del gimnasio Estaba a punto De casarse con Dan Estupendo Llame al Watch News Ellos sabrán Qué hacer Con una noticia Tan increíblemente Interesante La contraseña De la caja fuerte De Dan Era el cumpleaños De ella Incluso Le dio una alianza Típica felicidad Suicida ¿No? Vale Aún no me ha convencido Del todo Pero Puede que tenga algo Para usted Oh 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 por Dios Era lo que tenía que hacer Dios mío Ayúa Oh Oh por Dios Dice ahí ¡Hostia! Así que es inmenso el gato Ya lo verás Ah sí El jefe de policía Se me había olvidado El coche de su madre Puta Antrumo Pero está bien Está bien Está bueno de que Me dejes descubrir el juego Siempre recuerden eso Si ven a alguien Que lo está disfrutando Mientras esa persona No les pida ayuda No tienen por qué Prestar ayuda Respecto al juego Porque le arruinan Su 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 experiencia De juego